Vamos a dibujar una espiral hiperbólica. Como sabemos que es la inversa de la arquimediana, dibujamos la arquimediana y es mucho más sencillo. Entonces, cogemos una línea horizontal, centramos aquí, por ejemplo, la posición del centro de la circunferencia, que vamos a tomar como circunferencia de autoinversión, y ahora cogemos aquí centímetros para hacer divisiones equidistantes. Entonces tenemos aquí el primero, el segundo, el tercero, y así con todos. Y ya tenemos ahí divisiones equidistantes. Con lo cual hacemos las circunferencias que tienen esos radios pues iríamos haciendo todas las circunferencias. Bueno, aquí es más rápido con la plantilla al tener aquí. Sería esta, por ejemplo. Bueno, pues tenemos aquí la primera circunferencia. Luego tendríamos la siguiente. Ya se nos queda pequeño esto. Luego la siguiente y así con todas. Y por último, una vez que concluimos estas circunferencias concéntricas, haremos un conjunto de líneas que pasan por el centro de todas esas circunferencias, líneas equidistantes angularmente, o sea, líneas que forman iguales ángulos. Esto es como una diana. Bueno, habría que hacerlo un poco más ajustada a ese punto, pero bueno, plan boceto. Tenemos aquí la diana. Pues se está moviendo. Tenemos aquí las curvas, como decíamos, con las medidas iguales, siempre sumando la misma unidad de centímetros sobre la anterior. Hasta esto se mueve. Pues haríamos otra. Y aquí vamos a hacer ya, a concluir. Bueno, pues tenemos aquí la arquimediana. Bueno, tenemos las circunferencias concéntricas. Y ahora haríamos las divisiones angulares. Pues, por ejemplo, ya que tenemos aquí las divisiones en esta circunferencia, las hacemos más rápido así. Aquí tenemos divisiones, por ejemplo, a 30 grados. Podemos incluso coger 15, 30, 45, etc. Y aquí lo mismo. Entonces haríamos todas estas bronjas, la primera, segunda, etc. Y con divisiones a 15 grados. Y aquí igual. Bueno, pues ya concluimos. Y entonces la intersección de estas circunferencias concéntricas con esta radiación o conjunto de líneas que pasan por un punto, pues nos da ya los puntos de la... De la... Aquí tenemos la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Entonces las intersecciones nos generan ahí ya la curva arquimediana. ¿Vale? Bueno, pues entonces cogemos el centro, hacemos aquí la circunferencia. Ahora viene por aquí, entra por ahí con una curva suave. Por aquí. Bueno, pues ya la tenemos ahí. Y ahora vamos a coger una circunferencia cualquiera. Vamos a coger una circunferencia como de autoinversión. Entonces si por ejemplo cogemos esta, entonces vamos a pensar que esta es la de autoinversión, la vamos a marcar un poco más, y ya hacemos los inversos de los puntos y nos va saliendo la hiperbólica. O sea que esta es la circunferencia de autoinversión. Bueno, cuando apriete un poco se mueve. Bueno, esta sería la de auto. Bueno, para concluir, pues lo que habría que hacer es, respecto a este centro de inversión, los inversos de cada uno de estos puntos. Entonces cogemos cualquier punto, vamos a ir haciendo, este será inverso de sí mismo, ya va a pasar por aquí. Entonces hacemos la tangente y desde el punto de tangencia, que lo podríamos calcular, haríamos la perpendicular. Ahí tenemos otro punto. Ahora, el inverso de este, lo mismo. Hacemos la tangente y desde el punto de tangencia hacemos la perpendicular a esta. También habría que hacer bien la perpendicular. Desde el siguiente punto lo mismo. Hacemos la tangente y desde este punto de tangencia hacerla perpendicular a esta línea. Habría que hacerla bien. Bueno, a ver si tengo esta. A ver, esta no la hemos hecho. La tangente y desde este punto la perpendicular. Bueno, pues ahí me va saliendo ya la curva que viene por aquí. Y lógicamente, si hacemos la siguiente, también se irá acercando y pasará también por este punto. Entonces tenemos esto. Hacemos aquí la perpendicular a esta línea y tenemos ya el siguiente punto. Con lo cual ahí nos sale ya la curva que sale de este vértice y pasa por ese punto, por este, por este. Bueno, y ahora estos de aquí haremos lo mismo. Entonces, si nos fijamos, es la perpendicular y la tangente provoca aquí este punto. Entonces ya tenemos ahí la curva que viene por aquí. Ahora, tenemos de este punto, ahora del siguiente que sería la intersección de esto con esto. Entonces hacemos lo mismo. La perpendicular a esta línea y después de hacer la perpendicular, la, a ver, la perpendicular y la tangente, o sea, haciendo la línea y la perpendicular, pues quedaría por aquí más o menos. Bueno, pues ahí tendríamos ya la curva. Tiene que ser suave. Bueno, pues esa sería la curva. Lógicamente, la hiperbólica, quizás estos puntos quedarían un poco más hacia aquí si hacemos bien las perpendiculares, o sea, que tiene una forma de espiral, ¿no? O sea, no sale recta, ni tiene asíntota, ¿no? Pero bueno, entendemos que lo único que hay que hacer es los inversos de los puntos y entonces ya tendremos ahí la curva inversa de la arquimediana que es la espiral hiperbólica. Gracias. Gracias. Gracias.